Y va llegando, y dicen que él es el candidato para alcalde de la capital. No, 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 para nada, para nada, en realidad, para otras dignidades podría ser. Eso sí, para llegar al municipio de la capital va bien resguardado. Hay uno que otro concejal actual que nos quiere ojear, entonces ve, dos pulseras tenemos. ¿Qué le quiere ojear? No, no, hay, hay, de los 21 se salvan bien poquitos, la verdad. ¿No se sabe quién le quiere ojear? Por supuesto. A ver, nombre, nombre y apellido. No, 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 no. ¿Cerca de quién se sienta? Estamos ahí viendo como, bueno, ahí está parejito entre hombres y mujeres, hay varios, varios quieren. ¿Qué fila, en la primera o en la segunda? En la primera, en la primera, dicen. Y al parecer las energías son bastante fuertes. Cuando nos citan a comisión hay mareo, vómito, tropezón, ese malestar, ¿no? ¿Qué fila de la energía? Es la mala vibra. ¿Ha hecho alguna limpia? Sí, 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 cada quien se toca con ese consejo metropolitano. Y además de la limpia tiene otro truquito guardado. Calzoncillo al revés y rojo, al igual que la pulserita, ¿no? Con tantos amuletos de seguro ya está protegido. Aleboada, en corto.